Aunque a veces duela Ese miedo a sentir El de perder las rientas El que quiere construir Aunque a veces duela Que soy en asistir Que agarres tus cometas Y tu vuelo llega a mí Que pare aquí Que quiera resistir Aunque a veces duela La culpa porque sí La maldita exigencia De ser libre y no sufrir Aunque a veces duela Morir me hará por ti Que no haya vía a tierra Y tenerte que decir Quédate aquí A muerte ahora hasta el fin Aunque a veces duela Lo que queda es el porqué De tu existencia Lo que hace que esta droga Prisionera Juegue con toda la fuerza Su estrategia Y no deje que la piel Lleve bandera Ni la paz en lo más alto En tu cabeza Que ahora reina Y no manda el corazón Aunque a veces duela Aunque a veces duela Ese miedo a vivir Poder perder las cuentas Que consiga destruir Aunque a veces duela Aunque a veces duela Que sol llegue a salir Que manden tus mareas Y te saquen hasta allí Quédate aquí A muerte ahora hasta el fin Aunque a veces duela Aunque a veces duela Lo que queda es el porqué De tu existencia Lo que hace que esta droga Lo que hace que esta droga Prisionera Juegue con toda la fuerza Su estrategia Y no deje que la piel Y no deje que la piel Lleve bandera Y la clave en lo más alto En tu cabeza Que ahora reina Que ahora reina Y no manda el corazón Aunque a veces duela Aunque a veces duela Aunque a veces duela En tu cabeza Duela Porque a veces duela